¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva! Son organizaciones sociales que piden un nuevo sistema de pensiones, tema que avanza a paso lento en la Asamblea Legislativa. Después de las reformas de 2017, esta vez plantean que el andamiaje previsional pase a ser público y que la actual ley se derogue y se cree el Instituto de Pensión Social. Se deroguen las leyes que le dieron vida a las AFP, que se deroguen otras leyes de pensiones que nos tienen divididos y sectorizados y que se apruebe una nueva ley para un sistema de pensiones público, universal, solidario y de beneficio definido, que sea un sistema de reparto. Uno de los puntos es para quienes están en las AFP, es decir, los obligados, coticen 25 años y tengan un 60% de retorno sobre el salario básico de los últimos tres y el patrón no cotizaría 8.25%, mientras que el trabajador un 7.25%, una pensión universal para los que no coticen y un techo de siete salarios mínimos para jubilarse. Esta ley la estamos haciendo para beneficiar a todos los obligados a inscribirse al sistema privatizado, se hayan jubilado o no se hayan jubilado. Estamos exigiendo que de 15%, que es ahora la masa de cotización, pase a 16% y ese punto de diferencia se le incrementaría al sector patronal, que de pagar 75% ahora sea 8.75%. El FMLN respaldó la propuesta. El documento se conocería en la Comisión de Hacienda para su posible discusión. En la propuesta no se aumentan los años de cotización. Con el sistema actual y es que el cálculo, los parámetros en términos de edad, de periodo de cotización se mantiene, pero también se incrementa la contribución que deben de pagar los patronos y se solventa esas ausencias que actualmente tiene la ley en el sentido de que las mujeres y las personas en situación de incapacidad médica actualmente no les reconoce ese periodo cotizado. Aunque este documento apenas inicia su trámite en la Asamblea, una misión de la OIT, de acuerdo al ministro de Trabajo, haría estudios actuariales para proponer otra reforma al actual sistema. ¡Gracias! 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 Gracias!